Esta tarde me han regalado el regalo más tedioso del mundo. Es mi último año de colegio y no quiero desaprovechar nada. Pero la orientadora me ha recomendado que comience a escribir lo que hago en el transcurso del día, semana, mes. Me ha pedido de forma cordial que aunque sea por una vez, intente cerrar un episodio que haya abierto y nunca ha terminado. Creo sinceramente que esto es solo una mierda más que me impulsa a no confiar seriamente en ella. Quizás sea que aún no me comprende, piensa que me afecta el hecho de que moleste a los demás, como si el tener amigos y no ir a clases fuera un defecto. Pero lo que no se imagina es lo que atraviesa por mi mente cuando ella habla. Siempre que entabla la más mínima vocal sueño con ser libre. Libre como las hojas cuando caen de los árboles y son arrastradas por el viento hacia ninguna parte en verdad. Así de libre deseo ser. Y solo pienso eso cuando ella entabla la más mínima oración. Espero que su cara al leer esto sea la misma que invoco en mi mente.